Capítulo 2. Los dos mundos. Para que el hombre haga filosofía tiene que partir de un presupuesto, que lo real tiene consistencia, o dicho de otro modo, que la realidad tiene un sentido y se puede descubrir y explicar. Si Colón no hubiese creído que la Tierra era redonda y se podía circunnavegar, no se habría embarcado en su expedición. Si pensamos que el mundo se mueve por fuerzas aleatorias, o por energías caprichosas, o por dioses que juegan con nuestro destino, y pensamos que la realidad no tiene una consistencia, una manera de ser, no haremos filosofía. La primera interpretación racional de la realidad es la de la naturaleza o fisis. Las cosas son en el fondo lo mismo, hay una realidad de la cual todas nacen, natura, o brotan, fisis. Es decir, las cosas tienen un origen común, una raíz compartida, una naturaleza que las genera. Para llegar a ella es preciso una vía o camino, un método. Pero es un camino de ida y vuelta que parte de las cosas naturales para llegar a la naturaleza de las cosas, y desde esa naturaleza de las cosas se debe poder regresar a las cosas para explicarlas. Con Parménides se va a producir el gran descubrimiento del ser como principio de todo cuanto hay. No se trata de una cosa concreta, el agua, los átomos, sino de algo más cercano a lo que habían afirmado los pitagóricos, para quienes las cosas eran por imitación de los números. Si lo pensamos bien, los números no tienen existencia, sino consistencia, y ese es el kit de la cuestión en Parménides, la consistencia. Un triángulo consiste en una figura geométrica con determinados atributos. Un conejo consiste en un animal mamífero. Un planeta es un cuerpo celeste sólido que no emite luz, y así con todo. Las cosas tienen una consistencia determinada. Normalmente atendemos a cuál es esa consistencia, es decir, al atributo. Pero no a la consistencia misma, al hecho de que todas sean algo, todas son, lo que sea, pero son o consisten. Consisten en consistir. Y por ser o consistir las llamó eon, o más tarde, on, lo consistente. Si el que ama es amante y el que duerme es durmiente, lo que es, es un ente. Para Parménides, lo que tiene auténtica realidad, lo que está bajo las apariencias, es el ser, que es permanente, mientras que el cambio es pura apariencia, doxa. El problema es que las cosas concretas, la realidad, queda abandonada, y eran esas cosas precisamente las que se trataba de explicar. La definición es siempre universal, y las cosas humanas, respecto a las cuales me tengo que orientar, son individuales y sensibles. Este es el drama de la filosofía. María señala las insuficiencias de Platón y Aristóteles a este respecto. En concreto de Platón, se ha dicho que para explicar la realidad, asciende a las ideas, pero luego no realiza adecuadamente el camino de vuelta. En realidad, María sale en su defensa, aclarando que en cierta medida sí hace ese camino de vuelta a través de la teoría del mito. En cuanto a Aristóteles, María le reprocha su idea de sustancia. En el fondo lo que le molesta al filósofo español es que el estagirita afirme que las cosas son en sí, y que para explicar su teoría ilemórfica, las cosas se constituyen mediante materia y forma, recurra a objetos artificiales, como una estatua o una cama, cuando el propio Aristóteles sostenía que las verdaderas sustancias son las naturales. Ello evidenciaría la insuficiencia de su teoría. Hemos dicho que la verdad era un desvelamiento o descubrimiento, aleceia. Se trata de hacer patente lo que estaba latente. La filosofía parece afectada desde su raíz por la dualidad entre parecer y ser, escribe Marías. Esto significa la decisión de dos mundos, el sensible, de meras apariencias, y el inteligible, que pone al descubierto lo que las cosas verdaderamente son. Ortega resuelve esta dicotomía de dos mundos ya en su primera obra, Meditaciones del Quijote, señalando que si no aplicásemos el intelecto a nuestra sensibilidad, solo percibiríamos un caos de sensaciones. Todo ver es un mirar. Si no hubiera más que el ver pasivo, no habría mundo. No hay mundo exterior, sino porque hay mundo interior. Esta es la condición de que haya mundo en general. El mundo es siempre mi mundo, el mundo de alguien. Yo soy quien, frente al caos de impresiones, las ordena permitiendo que exista un mundo, aunque pueda haber en él elementos externos e internos. Para comprenderlo mejor pensemos en un cuadro. Si lo miramos al detalle no deja de ser un cúmulo de manchas de colores sobre un lienzo. Pigmentos de parecida composición entremezclados. Pero cuando el ojo toma la perspectiva adecuada no ve solo un caos de colores, sino un paisaje con sus campos y sus árboles bajo un cielo azulado. Ve mirando, interpretando, convirtiendo aquello en un mundo. Tanto el materialismo como el idealismo hierran. El materialismo hablará de una materia organizada, pero cuando se dice eso, se olvida que la organización no es material. La materia sola no se da en la realidad, sino que se presenta ordenada en determinada forma. Y es a lo que llamamos estructura. Estructuras son elementos más orden. Por eso la propia realidad es estructura. Es un compuesto de elementos ordenados. Ya vemos que mi mirada forma parte de esa realidad, pues la configura, la ordena. Por eso si hay dos mundos estos no son el sensible y el inteligible, ya que lo sensible e inteligible van ligados en mi mundo, sino más bien el mundo de lo que es y de lo que todavía no es, el futuro. Yo vivo en una realidad presente, pero orientado al futuro, anticipándolo, vuelto hacia él. Por eso soy, con un neologismo que acuñó Julián Marías, futurizo. Estoy en este mundo, pero movido por el mañana. Son mis proyectos, mi futuro intangible todavía, los que confieren su carácter de mundo a mi realidad actual. ¿Cómo es esto? Marías no lo explica en este capítulo, pero yo sí voy a hacerlo. Supongamos que yo tengo un pez. Lo que hay ante mí, en bruto, podríamos decir, es el pez muerto. Pero si mi proyecto es comérmelo, para mí será un alimento que voy a cocinar en el horno con cebolla y patatas. Y si lo que quiero es impartir una clase de anatomía animal, será un espécimen de determinada especie que voy a diseccionar ante mis alumnos. Depende cuál sea mi proyecto de futuro, el pez tendrá un sentido en mi mundo, ocupará un lugar distinto. Será alimento, muestra, abono, trofeo, cebo para otro animal, basura, modelo de una pintura, lo que sea. Por eso Ortega dirá que el hombre es un centauro ontológico. Tiene medio cuerpo en la realidad y medio cuerpo fuera de ella.